Si aquí entre ustedes hay personas que a lo mejor Sienten que lo que estoy diciendo a lo mejor es predicarle al coro Es decir, como que No necesito yo Ve y predícale a los de afuera Mucha gente me dice eso Predícale a los borrachos Predícale a los que están en el mundo ¿Por qué le predicas a los cristianos y los haces pensar que a lo mejor están mal? ¿Quién eres tú? ¿Te crees mucho o qué? Lo que pasa hermano es que la escritura dice que debemos hacer justamente tal cosa Mire, déjeme decirle Mateo 23.15 dice Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas Porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito Y una vez hecho le hacen dos veces más hijo del infierno que ustedes Ahora, ¿qué significa esto? Para empezar la palabra prosélito en la Biblia Si usted tiene una reina valera Siempre me preguntan ¿Qué versión utiliza? Mire las letritas en azul hermano Todos y cada uno de nuestros videos tienen letras azules En las citas bíblicas tienen letras azules Y ahí dice Mateo 23.15 RB 1960 Eso es reina valera Y si usted dice No, la reina valera no sirve para nada Pues sí sirve Entonces hay cosas malas sin dudas Pero hay otras que sí sirven Entonces su servidor utiliza todas las versiones que pueda utilizar Si a usted le gusta por ejemplo la hermana Liliana Hunter como maestra Y es tremenda maestra Ella dice a mí me gusta hablar de la reina valera Entonces vaya y diga la realidad de Hunter porque nada más usa la reina valera si no sirve para nada Sí sirve Entonces vamos a usar de todo Ok La palabra prosélito Prosélito significaba un gentil que estaba entrando al judaísmo Pero era un proceso de ahí la palabra prosélito Era un gentil en proceso a convertirse en un israelita a través del judaísmo Va a entender la importancia de distinguir judío e israelita Pero esto lo veremos más adelante Pero entonces dice aquí Yeshua Que los escribas y los fariseos eran personas que se enfocaban tanto en ganar a los perdidos Pero los ganaban mal Porque cuando los perdidos venían Entonces ellos los perdidos que eran vaya encontrados y entre comillas salvos Terminaban siendo dos veces más hijos del infierno que los mismos fariseos que los habían enseñado Y a lo mejor eso suena muy duro para que yo lo esté diciendo refiriéndome a los cristianos Porque dirían no tú eres el fariseo porque tú eres un judaísante No hermano ni soy judaísante ni soy fariseo Y no saben los que me dicen eso no saben ni que están diciendo Pero entendamos esto Lo que Yeshua está diciendo Es que si nosotros le enseñamos a alguien más A seguir una fe que nosotros mismos no tenemos bien fundada A ellos los vamos a convertir en más hijos del infierno que a nosotros Quiere decir que nosotros también somos hijos del infierno Y esto no es para que alguien me diga Pero el infierno no existe Es una hiperbole Es decir Es un sentido de cómo hablar Para que usted entienda Cualquier persona mundana que viene al conocimiento de la fe en Cristo Jesús A través de personas que no están bien fundadas también Esa persona va a llegar al punto de ser menos hijo de Elohim que el que le enseñó Por este motivo Porque el que le enseña sabe que está mal Pero el que viene y escucha Él piensa que todo está bien Dígame si no es cierto Porque a mí me pasó Hacíamos campañas evangelísticas Hacíamos Vámonos los jóvenes a evangelizar a la plaza En la calle Y los jóvenes andaban en fornicación Y los predicadores en adulterio Pero decían No, pero es que Pero los nuevos se ganaron Y luego A la gente nueva Había problemas en la iglesia Y decían No, pero hay que hacer junta de líderes Pero no traigas a los nuevos Porque luego les va a afectar Luego salía embarazada Una señorita No, no, no digan nada Porque luego les vas a Les vas a afectar a los nuevos Que no se enteren Y los estás haciendo dos veces más hijos del infierno Porque ellos creen que tu vida es inmaculada Que tú como predicador vives perfectamente Cuando realmente tú no estás bien Y dices No, pero es que ellos no deben ver eso Pero lo importante es que conozcan a Jesús No hermano Lo importante es que tú que predicas Seas el primero en humillarte Porque en el momento que tú Realmente te enfrentes a la escritura Te vas a tener que dejar de hacer las cosas Que estás haciendo Y entonces cuando te enfoques en cambiar Tú Vas a decir Sabes que La escritura dice muchas cosas que yo debo hacer Antes de siquiera pensar en andar Tratando de ganar a los demás Y esto te va a suceder Te lo aseguro Te va a pasar Que entre más conoces de la palabra Menos ganas te van a dar De andar evangelizando Y escúchenme claramente No estoy diciendo que no le vas a querer Compartir el mensaje a nadie Vas a querer que todo el mundo sepa Pero te van a dar pocas ganas De pararte en frente de la gente A decirles Esta es la verdad Porque tú mismo tienes dudas Y eso es algo Bueno Es bueno hermano Es bueno que Que usted Tenga dudas Porque antes no teníamos Es bueno que usted Tenga deseos de mejor Sentarse un rato y aprender Como ahorita A pararse y predicar Y luego engañar a la gente Y hacerlos dos veces más hijos del infierno Es bueno Es necesario Y es algo excelente Tenemos un video Que se llama Debo dejar De ir a mi iglesia cristiana Si sigo las raíces hebreas Eso se llama Debo dejar de asistir a la iglesia cristiana Si guardo raíces hebreas Algo así me parece Y ahí explicamos Que llegará el momento Donde te vas a tener que salir De esa iglesia donde estás Es muy posible que sí Pero luego la gente dice Oye pero entonces ¿Cómo les voy a predicar? ¿Sabes qué? Siéntate un rato Aprende Y experimenta Sobre todo Experimenta Porque si nada más Aprendes muchas cosas Hermano No sirve de nada Nada te va a servir Que en un mes Te aprendas Toda la Torah Y te aprendas Todos los Moadim Y te aprendas Todo el Shabbat Y todas las cosas Que puedes saber En una semana En un mes Porque te llenaste de videos Del remanente De una fe inteligente No sirve de nada Porque el conocimiento Te va a envanecer Te sirve Que experimentes A mí me tomaron Como tres años Antes de empezar A predicar Lo que yo estaba viviendo Y que me estaba transformando Pero cuando empecé Empecé a hablar De lo que yo había vivido Ya no nada más De lo que sabía Ahora no estoy diciendo Que sea pura experiencia Y nada de aprendizaje Tienes que aprender Y aplicar Entonces cuando ya hablé Hablé de lo que yo Estaba viviendo Y de lo que yo había vivido Antes Y entendía O sea hablaba Con experiencia Para que cuando Las personas me preguntaran Como ustedes ahora Pudiera su servidor Tener una respuesta No nada más Una respuesta Bíblica De que así es Pero no lo he experimentado En la práctica Sino así es Y te aseguro Que funciona Porque la escritura Me ha mostrado A través de vivirla Que si funciona Entonces llegará El momento hermano Donde vas a estar listo Para predicarle A tus familiares Para predicarle A tus amigos Para predicarle A tus hermanos A tus pastores O a los ex miembros De tu congregación Si tú fuiste pastor Y todos se fueron Porque les predicaste La Torah Llegará el momento Pero si apenas Estás empezando A conocer este camino Hoy Con todo el respeto Que me mereces No es ese momento Hoy no es el momento De tratar de ganar A todos Cuando tú mismo No estás bien fundado Porque hoy en día Posiblemente tienes dudas Pero por todos lados Tienes dudas De qué comer Tienes dudas De cómo vestirte Tienes dudas De si te dejas la barba O no Tienes dudas De si Este Debes orar En español O debes orar En hebreo Tienes dudas De cualquier cosa Y la gente Que te pregunte Cuando tú les hables No es que el nombre Yeshua es el bueno Te van a decir ¿Y por qué? Si otros dicen Yashua Y luego te vas a meter En conflictos Y hay gente Que se pelea Por la pronunciación Lo siento hermano Eso no está bien Y eso muestra Inmadurez Inmadurez Y no es necesaria No es necesariamente Mala la inmadurez Porque todos Estamos en un proceso De aprender Pero la madurez Hará Que en las cosas Donde tú tengas Certeza Las hables con certeza Y las cosas Que no conoces bien Las puedas enfrentar Y decir Sabes que no tengo Toda la verdad Porque cuando Nada más Porque cuando Nada más Dices No pero es que así es Es que no has entendido Que así no es La persona que le dice Certeramente Así es Y así Y así Y así lo vamos a hacer En este ministerio Esa persona Está enviozado De él mismo Su servidor Ha aprendido una cosa Yo no sé nada Todo lo que le digo El día de hoy Lo he experimentado Lo he vivido Y si un día Lo cambio Es porque el padre Me enseñó algo Que hoy no había visto Porque todos Estamos en un proceso Es el mismo proceso Para todos Pero todos vamos En diferentes puntos De tal proceso Tal vez usted va Mucho más avanzado Que yo Y tiene mucho más Que decir De lo que diría yo Gloria Adonai Por su vida Pero mi trabajo Es que en el proceso Que yo voy Me detenga de donde voy En lugar de avanzar Más para allá Me regrese Y ayude a los que vienen Más atrás Para que se puedan avanzar Porque la escritura dice Que no juzguemos Los que van más atrás A los que van más adelante Y los que van más adelante Debemos pararnos Para ayudar A los que vienen más atrás Pero el que viene más atrás No debe depender de No, pues yo soy joven Tolérame Soy inmaduro No, si usted viene más atrás Acelérele Camine Para que también llegue A terminar la carrera Entonces Yeshua dice Respecto de las personas Que enseñamos Sin saber Lo que estamos nosotros viviendo Dice Déjenlo Son ciegos Dígas de ciegos Y si el ciego guiaría al ciego Ambos caerán en el hoyo No, si usted viene más atrás